Hola chicos y chicas y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia Oh my fucking god Que tiene como una semana que no subo un video de Phasmophobia Jesus Christ Se acaban de meter a la nueva actualización O sea, básicamente todas las cosas que ya he enseñado en todos los videos anteriores de estas últimas semanas Las acaban de meter todas juntas en la versión normal del juego O sea, todo lo de la meta lo pasaron a la versión normal del juego Y pues la verdad no me siento como que con ganas de hacer un video de Aquí está todo lo que metieron en la nueva actualización Porque son cosas que yo he estado jugando desde hace... Oh, está abierto esto, eh By the way No hay MF Uh, sí hay MF Never fucking... ¿Dónde es? ¿Aquí adentro? Uy, pensé que iba a estar ahí al ladito Sí es aquí adentro, ¿no? Ok ¿Estás aquí? Ok, no hay Spirit Box Ah... ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, sí, son cosas que yo ya estuve jugando, no sé, desde... Ya tengo semanas jugando en la beta Y es como de... Todo esto ya lo he visto... No sé, no quiero hacer un video de la actualización, básicamente Eso es todo lo que quería decir A ver, ¿qué vamos a agarrar aquí? Vamos a llevar... Una cámara de video y la de las huellas ¿Por qué? Ha estado agarrando mucho la puerta y tenemos temperatura bajo cero My fucking God, no tengo mis pruebas activadas Ha estado agarrando la puerta y la agarró como varias veces Entonces, tenemos que poner una cámara aquí Y viendo como en dirección, imagino, hacia afuera Creo A ver, así Ah... Y la lámpara... Ahí está, a ver, en sí hay huellas dactilares Entonces tenemos ya dos pruebas Aquí también movió Oh, otras huellas ahí Vamos a preguntarle a esta aquí otra vez ¿Estás aquí? Nope Podría ser EMF y podría ser Banshee, eh A ver, ¿alcanzaré todavía? Ah, miren aquí, tres Dame una señal Dame una fucking señal Nada más tres Ok Vale, creo que también podría ser que Escritura fantasma, no sé Vamos a checarlo, ¿no? Se lo checa, se lo en chueco Podría ser Banshee o Revenant Y para el Revenant sería escritura fantasma Efectivamente, ok Voy por el libro de escritura fantasma Y voy a llevar también algo Para cumplir los objetivos, básicamente Ah... A ver Ocuparíamos ya nada más el sensor de movimiento Y el incienso Entonces llevamos esto y esto Que es lo que nos podemos llevar ahorita junto, ¿no? Ah... What? Recuerden mantenerse siempre hidratados, chicos Ajá, yo nada más tomo algo cuando grabo Estoy transmitiendo Fuera de ahí No hago nada What the fuck? Ponte, ponte, ponte Libro, libro ¿Dónde está el EMF? ¿Qué agarró por aquí? ¿Se escuchó nomás al fondo? Creo A ver O si fue... No, si fue por aquí, vale Ah... No tenemos el switch de luz prendido Esto no puede ser realmente Es que lo voy a apagar Y vamos a pedirle señales Dame una señal A ver MF2 Nos ha estado dando puro MF2 MF3 No nos ha dado 5 Y ya van varias veces, ¿eh? Que lo hace Ah, hacer una vez más Dame una señal Never fucking mind Es una fucking banshee rosita Let's go Ah, no sé No creo que se me vaya a parecer Digo, ya nos dio todas las pruebas súper rápido Pero bueno, vamos a traer el incienso Y nada más por pura diversión Le vamos a tomar una foto, ¿no? Que en las últimas ocasiones Que he tenido el objetivo de la foto No me la ha querido dar Pero vamos viendo Si no se tarda mucho Eh Pues cool y fresco, ¿no? Ja, ja, ja No se me aparezco ahorita Que no tengo la cámara, ¿eh? A ver, ahí está Inciensa Inciensitizada Ahí está Ya pasamos por todos lados Y se la aventamos en la cara Y el encendedor Lo dejamos aquí Vamos por la camarita Y vemos si sí aparece o no Para lo de la foto A ver Me llevo Una cámara Y me voy a llevar un crucifijo Que el crucifijo Ya saben que con las banshees Funciona todavía más efectivo, ¿eh? Tenemos 73% de cordura Por cierto A ver Muéstrate Vamos a poner primero el crucifijo Aquí Aquí Deberíamos estar bastante seguros Muéstrate Muéstrate Tomarle foto a esto Podemos tomarle foto al hueso Esto no es un hueso Es un cepillo He vivido engañado toda esta partida Muéstrate Podría tardar un rato en aparecer Vamos a buscar el hueso O algo por el estilo ¿No? Que igual me ha pasado Que cuando El fantasma Está en una habitación Y yo voy Y me muevo a otra Este Se me aparece en otra habitación Está súper raro No estuvo en el garage No está aquí en la cocina A ver Si está por aquí Vamos viendo Huesito Huesito No hay nada Nomás está Rebeca No se llama Rebeca ¿Verdad cómo se llamaba? Carmen Si es cierto Yo Motherfucker Muéstrate ¿Estará aquí abajo el hueso? O a lo mejor Estuvo en uno de los cuartos De Indolobie A ver Aquí está No A lo mejor En el cuarto aquí Del nenuco Nope Aquí Tampoco A ver aquí Nope Aquí Ahí está el hueso Wow Qué raro ¿No? Que aparezca aquí Al lado de la cama Ahí está Y ya nada menos Faltería la foto Del fantasma Supongo Porque Ouija Tampoco hubo Así le que se muestre Muéstrate 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 A ver Vamos a A mí en la cama Ok Me tiró eso Pero eso No me sirve para nada Eh Muéstrate 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 Motherfucker Spameando Los efectivos Y Las fotos Ahí Extras Ya lo marqué Por cierto Es Banshee Rosita Oh my god Ese rato Le había puesto MF y huellas Dactilares Pero era Pero era Huellas Y temperatura Entonces pudo haber sido Espectro O Banshee No sé por qué Me lleve el libro I'm such a fucking dumb bitch What? Bueno ahí está Banshee Rosita Fucking Mark Thomas Fuck you bitch A ver cuánto dinero nos da Estoy curioso Me quise dar con la E Porque estaba jugando mucho Valheim Y todo lo agarras con la E La costumbre Que por cierto Si no han visto mi video de Valheim Ayer subí un video de Valheim De veintitantos minutos Eh Ahí está Para que lo chequen Les dejo aquí una Tarjetita Para que lo vean Doscientos veinte pesos Está bien ¿No? Estuvo cool Estuvo fresco Vamos A la siguiente partida Yes sir Estamos aquí Estamos en la Edgefield Street Vamos a ver Me voy a llevar La linterna potente El EMF Y la Speedbox Ya saben El combo ganador Que me ha estado Sirviendo What the fuck Pensé que se iba a explotar El juego Y yo así como Ok ya Nada más sonriendo Y hablando así como que Ignorando lo que estaba pasando A ver si Ocurrió el milagro Y pues sí A ver Ah Dame una señal Dame una señal Escucho que tiré algo aquí O fue arriba No fue arriba Fijo Si no es Si no encuentro nada tirado Al fondo de la cocina Entonces fijo Esa es la parte de arriba Fijo 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 Aquí hay EMF3 Pero no confío mucho No confío Siento que es arriba Y que me está dando El EMF abajo Por algún motivo Estoy crazy Por pensar eso Porque aquí no hay nada En el suelo Si No se puede abrir Eso tampoco Esto puede que lo haya movido Vamos a poner Uh ¿Qué movió? ¿El cuchillo? Probablemente ¿Verdad? El cuchillo Es lo más probable Si debe ser aquí adentro Si Fijo que ¿Estás aquí? Ok Vámonos de aquí Vamos por más cosas Está atrás de mi Diesel dude Fuck you bitch Lasaña A ver Vamos a agarrar ahora Eh No se miren Está súper activo Y esa es actividad típica De Los Onis Y me parece que los Poltergeist Entonces vamos a llevar Miren Los Onis Y han Spirit Box Y los Poltergeist también También Ok Vamos a llevar Eh Puede ser la linterna UV La cámara O El M El M No Escritura Bueno No sé Vamos a llevar La linterna UV Y la cámara de video Siento que es más Poltergeist Ahí está Se lo checo 93% de cordura Ojo 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 Al manojo Lo bueno fue Lo bueno fue Que empecé A retirar el vaso De mi Fucking Boca Antes de que pasara eso Pudo haber sucedido Un accidente terrible Como el de la otra vez ¿Se acuerdan? Oh my fucking god Me espanto mucho No me lo esperaba A ver Vamos a ver Si a Jorves o algo Que lo vimos aquí Pero eso es algo Que están haciendo Ahora los fantasmas Por cierto A ver A ver A ver A ver Uy Verlo me bajó muchísimo La cordura Estábamos en 93 Y básicamente Bajó 15 de cordura Verlo Así que No sé Los fantasmas Que hacen eso Creo que es el espectro ¿No? Pero el espectro Tiene spirit box Sí A ver Vamos viendo Oh No pero ahí hay un orre No No puede ser espectro Yurei Orbes Pero no No entonces no es ninguno De estos Creo que sí Tiene que ser Poltergeist ¿No? A ver Spirit box Orbes Poltergeist Jhin o pesadilla La pesadilla Ocuparía Ah Temperaturas El Jhin MF Y el poltergeist Huellas dactilares Ok Vamos viendo Vamos a llevarnos Ya tenemos todo Para Descubrir al fantasma Ahí dentro de la casa Vamos a llevarnos cosas Para Ver ahora los objetivos Que sería El sensor de movimiento Y el incienso Vamos a llevarnos este Y este Porque la verdad Ya me dio miedo Y no quiero que me maten ¿Se cerró la puerta? Sí, ¿no? Yo la cerré Ok A ver si no se aparece Otra vez random Ya no voy a tomar agua Entrando a los cuartos What? Ok Encendió el agua El duro Y esto aquí Y vamos a checar Huellas No hay aquí No hay aquí No, no hay aquí Ah Tenemos huellas Fucking dactilares Hoy no había marcado Ni una sola prueba Ahí está Miren Orbes Huellas dactilares Y speed dogs Eso quiere decir Que tenemos No, 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 no Ya tiene como una semana Desapareció, ¿no? Justo antes de que saliera Ok Ya tiene como una semana Que no juego Y otra vez me dio miedo A ver Tenemos huellas dactilares El dude es Un poltergeist Se sabía Se sabía desde el principio Que era un poltergeist Y nada más falta El incienso Para hacer el último objetivo Ahí está Vamos a llevar esto Y quiero tomarle una foto 60% de cordura What? Me bajó otra vez ¿Cuánto me bajó? Como casi 10% O más No, más, ¿no? Fuck Qué rápido se baja La cordura Vamos a hacer esto Ya aventó el cuchillo Ahí ¿Será cuando habrá dicho Attack? Y me dio el cuchillazo Ahí está Voy a traer la cámara De fotos Y yo creo Otro crucifijo Le voy a tomar foto A las huellas Al lavabo Con agua sucia Y al fantasma Si se me aparece Vamos viendo Sí, es eso Lo del incienso Let's fucking go Muéstrate No detengo miedo Porque el encierro El dude Oh my fucking god Si se apareció El motherfucker Creo que no contó La foto que tomé Obviamente Ahí está Voy a apagar esto Porque me está asustando Y voy a mover El crucifijo Aquí Bueno, no moverlo Pone el otro Así Vamos a ponernos Aquí en esta esquina Es más Fijo que le tomemos Una foto ¿No? Muéstrate 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 No, pues no sale No, pues no sale Ah, foto Huellas dactilares ¿Qué? ¿Cómo huellas dactilares? Aquí no hay nada Donde pueda poner las huellas Agua sucia Huellas dactilares Ok Podemos buscar el hueso En lo que sale El dude Ok Todo bien Al 100 Disfrutando de la vida Muéstrate Muéstrate ¿No está el hueso aquí? Muéstrate Tenemos que ir diciéndole Muéstrate En cada lugar Que nos movamos ¿Qué tal? Y sale random Como cuando iba saliendo Entrando y saliendo De la casa Muéstrate Debería servir de algo Aquí no está El suyo de luz Está Carmen Eso sí Vamos a cerrarle Vamos a dejar a Carmen En paz Su casa Su espacio Le gusta estar En el cuarto Que no tiene iluminación Perfecto 10 de 10 Tengo Coincido con ella En eso Esta es una vela Pensé que era un hueso No No A lo mejor sale de arriba Muéstrate Uy Pero ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué el juego hizo eso? A ver Respuestas Exijo respuestas Aquí No está Aquí No está Aquí Tampoco Creo que puede salir Aquí adentro También podríamos Buscar la ouija Prenderla Y tomarle foto Bueno y ya Mi última esperanza Es que esté Aquí O al fondo Mi última esperanza Es que el hueso Salga en las dos Últimas habitaciones Que no he revisado Todo idiota No está aquí Muéstrate Ouija ¿Estás ahí? Tampoco está la ouija No hay nada ¿What? ¿Será que me perdí? El hueso estaba abajo Realmente Qué raro No me faltó A revisar ninguna ¿No? Falta que ya Ya lo haya pasado Y ahí están En los comentarios Diciendo Marita El hueso se pasó En el minuto No sé qué Y así de fuck No lo vi Disculpas Perdón por haberles Hecho sentir frustración No pues Quién sabe Muéstrate Muéstrate ¿Qué tal el hueso Siempre estuvo aquí Todo el tiempo? ¿Qué tal el hueso No existe? ¿Qué abrió esta? Muéstrate Muéstrate Uy El crucifijo De aquí Ya no está Muéstrate Muéstrate Bitch 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 Muchas gracias Saludos Te me cuidas Me saludas A toda la familia A la familia López Pérez López Cando Vámonos de aquí Oh my fucking Estuvo medio random Este fantasma ¿No? What the fuck Me aparecía así De la nada Entrando y saliendo De la casa ¿No se llamaba? James Moore Yes sir Amanas 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 El fantasma El fantasma Era un polterge 190 pesito ¿Por qué no encontré El hueso? Qué raro Se me hizo Muy muy raro No conseguir el hueso En esta partida Según yo Sale siempre Pero no sé Puede que esté equivocado Pero bueno Nos vemos Yes sir Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su me gusta Si dejan su me gusta Básicamente le dicen a YouTube Que mi video Si está bueno Y que debería recomendarlo Tampoco olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Oh my fucking God Como por qué no lo habrían hecho ¿Qué están haciendo aquí Sin suscribirse? Es gratis Stonks Estamos tan cerca De los mil suscriptores Así que no sé Estoy muy emocionado al respecto Pero pues sí Nos vemos Cuídense Beso abrazo Beso abrazo